Intro Hola que tal como estan? Espero que se encuentren muy bien El dia de hoy vamos a estar aprendiendo como utilizar el comando ASOC en Windows Vamos a estar viendo lo que significa este comando cuales son sus parámetros, algunas aplicaciones que podría tener este comando para que podríamos utilizarlo y vamos a estar viendo algunos ejemplos de como utilizarlo para diferentes cosas desde nuestro símbolo del sistema El comando ASOC nos va a servir para mostrar o modificar las asociaciones de extensiones de archivos El formato que vamos a seguir para escribir este comando en el símbolo del sistema sería tal cual la palabra ASOC que puede ser con mayúsculas o minúsculas seguido de la extensión y el tipo de archivo que serían sus dos parámetros donde el parámetro de la extensión nos va a especificar la extensión con la cual asociar el tipo de archivo y el parámetro de tipo de archivo nos va a especificar el tipo de archivo con el que se va a asociar la extensión por ejemplo si yo quisiera asociar la extensión .txt a lo que es el bloc de notas de Windows pues escribiría ASOC.txt es igual a text file y de esta manera estaría asociando lo que es la extensión .txt a ese tipo de archivo donde en el tipo de archivo podemos ya definir con qué aplicación se va a abrir cierto tipo de archivo también con el parámetro de una barra en diagonal y nuestro signo de interrogación podemos mostrar la ayuda del comando ASOC en el símbolo del sistema o de cualquier otro comando las aplicaciones que le podríamos dar a este comando sería por ejemplo si necesitamos crear, modificar o eliminar la asociación de una extensión con algún tipo de archivo y por consiguiente modificaríamos el programa con el que vamos a abrir un tipo de archivo con dicha extensión por ejemplo de manera predeterminada tenemos que la extensión .mp3 que hace referencia a un archivo de audio es un tipo de archivo de audio y este tipo de archivo se abre con el reproductor de Windows Media nosotros lo que podríamos hacer sería cambiar para nuestra extensión la asociación con el tipo de archivo de esta manera podríamos cambiar la aplicación con la que se abre un archivo con extensión .mp3 y bueno otra aplicación es crear nuestra propia extensión de archivo y asociarla con algún programa es decir si yo escribo por ejemplo algún editor y me invento una, me podría inventar una extensión para poder abrir dicha extensión con mi programa que yo escribí ahora vamos a ver algunos ejemplos de uso de este comando para que ustedes puedan utilizarlo a través del símbolo del sistema y entiendan mucho mejor al final veremos un ejercicio en el cual tendremos que inventar una extensión de archivo y asociarla a algún tipo de archivo ya registrado para poder abrir dicha extensión con alguna aplicación que ya esté instalada en Windows vamos a comenzar abriendo el símbolo del sistema y ejecutándolo como administrador para eso nos vamos a ir a nuestro menú de inicio y vamos a escribir la palabra CMD nos va a salir la coincidencia del símbolo del sistema le vamos a dar clic derecho y ejecutar como administrador le damos en sí a los permisos del control de cuentas de usuario y tendremos nuestro símbolo del sistema ahora lo primero que vamos a ver es como ver un listado de todas las asociaciones actuales que tenemos en nuestro equipo para eso únicamente escribimos el comando asoc y le vamos a dar el enter y como pueden ver me da una lista de todas las extensiones de archivo y el tipo de archivo que conlleva por ejemplo yo podría buscar la extensión reg y lo asociaría con el tipo de archivo regfile o por ejemplo podría buscar otra asociación que sería por ejemplo la extensión .zip y como podemos ver utiliza el tipo de archivo winrar.zip el cual obviamente se abre con la aplicación winrar pero si se dan cuenta si me desplazo hasta arriba pues es un listado muy grande entonces para verlo en lo que es el símbolo del sistema es un poco incómodo así que lo que vamos a hacer es utilizar nuestro comando cd y vamos a escribir cd user profile ponemos una barra invertida y vamos a escribir desktop y damos en enter y esto lo que va a hacer es que nos va a cambiar el directorio de trabajo para el escritorio que en este caso sería aquí lo que vamos a hacer ahora es desplegar esta lista o guardar esta lista en un archivo para eso vamos a utilizar el comando asoc y vamos a poner nuestro símbolo de mayor que y vamos a poner entre comillas el nombre del archivo por ejemplo asociaciones.txt le damos en enter y como podemos ver en el escritorio se creó un archivo llamado asociaciones que si yo lo abro podré ver en el blog de notas todas las asociaciones de archivos que tengo hasta ahora que sería la extensión y el tipo de archivo por ejemplo si buscamos la asociación de la extensión .mp3 pues ya sería mucho más fácil encontrarla por ejemplo aquí podemos ver que el .mp3 lo abre con el Windows Media Player 11 y es del tipo de .mp3 y bueno así podríamos encontrar más rápidamente cualquier extensión y la asociación que tiene con algún tipo de archivo si quisiéramos ver todas las asociaciones de archivos pero en el símbolo del sistema y partirlo para poder ir poco a poco escribiríamos el comando asoc podríamos una barra y podríamos la palabra mor lo cual primero nos haría en una página las asociaciones que quepan si pulsamos la tecla Enter se va agregando un renglón y si pulsamos la tecla espacio nos cambia completamente la página por nuevas asociaciones de archivos vamos a escribir el comando cls para limpiar la pantalla y ahora vamos a ver otro caso por ejemplo si quisiéramos ver directamente que extensión o que tipo de archivo tiene asociado una extensión escribiríamos el comando asoc pondríamos la extensión que en este caso sería por ejemplo .mp3 vamos a poner .txt le damos en Enter y nos va a regresar lo que es la asociación nos diría que la extensión .txt está asociada al tipo de archivo text file ahora vamos a ver un poco lo que es el comando ftype el comando ftype nos va a ayudar a ver los tipos de archivo sería una asociación de tipo de archivo con el programa que se abriría para ver un listado de las asociaciones completo lo único que vamos a hacer es escribir ftype y le damos en Enter y como pueden ver también nos regresa lo que es un listado completo entonces vamos a escribir ftype símbolo de mayor que y vamos a guardarlo en un archivo que se llame tipos de archivos .txt lo cual no lo va a guardar en el escritorio nuevamente nos vamos a tipos de archivos lo abrimos y vamos a buscar por ejemplo la extensión o el tipo de archivo txt file y si se dan cuenta lo encontramos aquí nos dice que el tipo de archivo txt file se va a abrir o va a utilizar la aplicación notepad.exe para abrir archivos con esta extensión así que de esta forma podemos ver que tipo de archivo tenemos y con que aplicación se abre vamos a escribir cls para limpiar la pantalla nuevamente y por último vamos a ver el ejercicio el cual va a consistir en inventar una extensión de archivo y asociarla a algún tipo de archivo ya registrado por ejemplo en mi caso me voy a inventar la extensión .texto para los archivos de texto y bueno de esta forma pues en este caso si yo abro lo que es el blog de notas y escribo cualquier texto al momento de guardarlo lo guardamos con tipo todos los archivos y le voy a poner holamundo .texto lo guardo en el escritorio y bueno como pueden ver me sale tal cual el archivo con holamundo .texto y si yo quisiera abrirlo me daría una lista para que yo elija con que aplicación quiero abrir mi archivo en este caso lo que vamos a hacer es asociar la extensión que me acabo de inventar que se llama .texto con el programa o con el tipo de archivo de texto para que directamente se pueda abrir con el notepad o con el blog de notas para eso únicamente voy a escribir asoc .texto es igual a txt5 que es el tipo de archivo que me enlaza directamente con la aplicación del blog de notas le doy en enter y ahora me escribe aquí abajo lo que es la asociación me pone .texto es igual a textfile entonces si me voy al escritorio ahora y le doy doble clic a mi archivo hola mundo pues directamente lo voy a abrir con lo que es la aplicación de blog de notas y de esta manera podemos nosotros inventar nuestras propias extensiones y asociarlas a algún tipo de archivo en el caso de que yo quisiera eliminar alguna asociación pues únicamente le daría al mismo comando asoc punto texto igual y daré un espacio dejaré un espacio en blanco y le daré la tecla enter y como pueden ver me dice punto texto es igual a nada ahora si que a nada entonces no tiene una asociación con un tipo de archivo y de esta manera la estaríamos eliminando y bueno pues hasta aquí ha llegado el video del día de hoy espero que les haya gustado si fue de tu ayuda dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos o en tus redes sociales de esta manera me estarás ayudando y también suscríbete a mi canal para que no te pierdas los nuevos videos sin nada más que decir me despido y nos vemos hasta la próxima y nos vemos